Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Monster Hunter Sunbreak. El día de hoy les traigo los 7 mods que estoy utilizando en mi partida de Sunbreak, que son los que más recomiendo a cualquier persona que esté jugando. Estos mods no buscan cambiar nada muy drásticamente del juego, y su único objetivo es el mejorar la experiencia del juego. Básicamente hacer el juego un poco más fácil, un poco más llevadero. He hecho un video de esto mismo sobre Monster Hunter World, que se los estaré dejando aquí arribita por si no lo han visto, para que lo vayan a ver. Así que, dicho esto, comencemos. El primer mod del cual les voy a hablar es Niarest Camp Revive, un mod que nos permitirá revivir en el campamento más cercano a nuestro punto de muerte. Un mod muy útil sobre todo si estamos en los últimos rangos del juego. Aunque el mismo juego soluciona este problema añadiendo misiones en la arena olvidada. El segundo mod es No More Blinking Icons, que lo que hace, como dice su nombre, es permitirnos eliminar o reducir el parpadeo de los íconos que aparecen sobre la barra de vida. Personalmente es un mod que a mí personalmente me sirve bastante. Es que si bien sabemos que esto puede resultar ser fastidioso, este mod nos permitirá eliminarlo completamente. Y para mí personalmente es bastante cómodo tenerlo así, como lo era antaño. El siguiente mod es Skip Dango Song, que como su nombre lo indica, es un mod que nos permite eliminar completamente la canción horrorosa de los dangos. Sin palabras. El siguiente mod es Auto-Kuhut Nest. Este mod nos permite auto-recolectar el nido de los búhos, tanto de Elgado como el de Kamura, el cual se irá acumulando después de ciertas misiones. Ya cuando alcance su máximo, el mod lo que hará será recolectarnos los dos nidos al mismo tiempo de golpe. Un mod bastante útil para no tener que hacer los dos trayectos hacia el nido del búho. El quinto mod se trata del mod de las animaves, el de Spirit Beards. A mí me gustó bastante encontrarlo en su momento cuando lo busqué, así que ustedes ya la tienen fácil, les dejaré el link acá abajo en la descripción, al igual que con el resto de mods. Este mod, para quienes no lo conozcan, lo que hace es añadirnos la animave irizada, la que nos da todos los búhos, al principio de todas las misiones. Independientemente sea en el lugar que sea, tendremos nuestro Spirit Beard irisado al principio en el campamento, reduciendo los tiempos de caza y evitándonos tener que recorrer todo el mapa buscando las animaves. El penúltimo mod es Tochi Wirebox. Este mod lo que hace es que nos permite recolectar los cordópteros que encontraremos en los mapas, simplemente acercándonos a él. Y funciona teniendo el arma desenvainada o envainada, da exactamente igual. El punto a favor que le doy a este mod, es que si tenemos ya los tres cordópteros activados, no nos recolectará un cuarto cordóptero, ya que eso le pertenece a la habilidad del Chagaru elevado. Y por último tenemos Heroics and Dragon Heart Indicators. Este mod lo que hace es, como dice su nombre, los que no saben inglés, es indicarnos cuándo se activan Heroics y Corazón de Dragón, o conversión Draco en este caso, mediante el uso de unos pequeños indicadores en la barra de salud, ya que estas habilidades se activan solo tras pasar estas líneas, estas barritas que se nos indican ahí. En mi caso, como están viendo ahora en pantalla, es solo de Heroics. Yo estoy tratando ahí de activar Heroics como puedo, con las bombas. Tras superar el umbral de vida mínimo requerido, ahí como verán se activará el buff. Personalmente estoy utilizando este mod para mis sets de conversión Draco, que lo siento como un añadido muy importante, y que quizás los desarrolladores debieron haberlo tomado en cuenta, ya que tenemos los indicadores de agallas, por así decirlo. No nos añadieron un indicador para estas dos habilidades. Bueno, este mod lo que hace es solucionar ese problema. Y con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, considera dejar un buen like, comentar todo lo que tengas que comentar, y suscribirte para no perderte mis próximos videos. También agradecer a los miembros del canal, y a su generoso aporte mensual. Dicho esto, me despido, les mando un besazo, un abrazo psicológico, y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!